Ay, es una actriz muy querida, es una señora en toda la extinción de la palabra. Pues una mujer muy guapa, que se cuidó mucho. Que es una persona que su edad la lleva muy bien su edad, muy activa su edad, y que no anda haciendo papelitos de jovencita ni nada, sino que ha aceptado muy bien su edad. Música Todas hemos soñado con ser princesas y con tener nuestra madrina que venga y nos cumpla nuestros deseos. Y ahora estoy yo con una de ellas, a quien creo que además nunca le sonaron las doce campanadas. Sigue viviendo en ese cuento maravilloso que nos hace recordar y que nos hace vivir, y que nos hace sentir bellas, porque tiene una manera de expresar las cosas y de ver la vida, que bueno que nos acompañan porque se van a contagiar. Está con nosotros la señora Evangelina Elizondo. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué me dices? Gracias a ustedes por permitirme llegar a sus hogares. Qué maravilla, de verdad. Es que muy poca gente lo sabe, creo, pero usted es la Cenicienta y seguirá siendo eternamente la Cenicienta. Fíjate que compré un lugar para cuando me entierren. ¿Ya? Sí, y mandé a hacer mi plaquita y dice Evangelina Elizondo la Cenicienta. Ay, qué bonito, pero eso no es, de verdad es cierto. Bueno, le preguntas a mi hija, ya tiene mi placa y tiene mi lugar y tiene todo. Pero de verdad que va a ser doblemente triste. ¿Por qué? Porque si se nos va Evangelina Elizondo y además se nos va la Cenicienta. No, pero la Cenicienta es como un nombrecito que me dieron por muchos años, gracias al Mr. Walt Disney. Sí. Que hizo su personaje más famoso de toda su historia con la Cenicienta. Y dije, a mí me tocó hacerla, qué cosa tan hermosa, ¿no? Sí. Me regaló Dios. Sí, la verdad sí, pero con esa voz privilegiada. Bueno, la voz también se va haciendo un poco mal y todo, todo se va acabando, mamacita. Yo tengo 86 años y en abril cumplo 87. Así es que le doy gracias a Dios por todavía poder pensar algo. ¿Cómo pensar mucho? Tiene una memoria brillante y tiene, la verdad es que sí. Memoria porque la heredé de mi padre. Tenía también muy buena memoria. Sí, sí. Y yo pues cuando leo una historia, una o dos veces te la puedo contar. No exactamente, pero te doy todo el, todo el razonamiento. Y además le ejercita también esa memoria. Sí, bueno, pues yo sigo estudiando, por ejemplo, ahorita estoy estudiando finlandés. Y tengo 86 años. Dicen que qué atrevida. No, es que me dijo el doctor una vez, ¿quieres ser una viejita que pueda pensar muy bien? Y le dije, sí, sí, quiero ser una viejita que pueda pensar bien y que pueda estar sana, ¿verdad? Dice, estudié algo muy difícil, muy difícil. Y estudié el finlandés, tengo siete años estudiando. Lo conjugo muy bien, leo perfectamente, no tengo con quién hablarlo, pero eso sí. ¿Con su hija? ¿Su hija no lo habla ya? Mi hija sí, pero vive en Finlandia. Pues se marcan por teléfono y habla usted. No, 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 que vaya y ella me corrige y me dice, es una linda. No, con mi yerno a veces le mando una cartita y se la mando en finlandés, pero le mando puras bromas. ¿Cómo hace uno para poder en situaciones donde gana más quizá la parte negativa, toda la corrupción, los obstáculos, digamos que cuando uno quiere hacer, seguir el camino del bien, entre comillas, de ser, de ser, digo, honrado, de no caer en tentaciones y estas cosas. Entonces, ¿cómo hace uno cuando le quieren meter el pie y sin embargo uno quiere seguir firme con sus convicciones para mejorar las cosas? Pues yo creo, mi niña preciosa, que la fuerza está en ti, no hay nadie. Tú tienes que creer en algo, en alguien. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si respiramos, vivimos. Si no respiramos, nos morimos, ¿verdad? ¿Podríamos juntar en una caja grandota un poco de aire para cuando se acabe el aire en el mundo? No. Para que si se acabe el mundo, si se acabe el aire en el mundo, abres tu caja, sacas tu airecito, respiras y guardas el que te queda. Ok. No, no podemos hacer eso. Pues ahí está lo que yo llamo, o lo que llamamos los humanos, Dios, porque te está dando la vida al respirar, con el agua. Bueno, esto es teológico todo, pero realmente, si no crees en nada, ¿por qué estás aquí? Porque eres el único ser en el mundo como tú eres. No hay otro ser igual. Aunque todos, todos formamos parte de una sola cosa, como un mar grande. Tú agarra una gotita de agua en Acapulco y otra en Holanda y mételas al microscopio y son iguales. Es el mismo mar. Pero son diferentes. Una está en Holanda y otra está en Acapulco. Una sirve a los nacos mexicanos y otra sirve a los nacos holandeses. Ok, comprende. Sí. Entonces, yo creo, yo creo, por supuesto creo en Dios, porque así lo bautizamos, como bautizamos este sillón, sillón, como este saco, saco. Pero es lo que te da la vida, es lo que te hace ser feliz. Y me he dado cuenta de algo muy importante. Nada en la vida es importante. Tan importante como para que le des importancia. Nada. Porque nos vamos a ir todos. No nos vamos a llevar nada. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive? Vive con alegría, vive con conocimiento de lo que te toca vivir a ti y hacerlo lo mejor posible. Vive en el bien, no en el mal. Toma fuerzas por ti misma para hacer el bien como quieres hacerlo. Me lo estabas explicando hace un minuto. Tú quieres hacer bien, pero a veces se te atraviesa algo y sale mal. Bueno, pues hay que corregirlo y hay que estar siempre ayudando a los demás. El servicio a los demás es muy importante. El servicio a los viejos, precisamente. El respeto a los viejos. Porque ya vivieron una vida. La vejez es una maravilla ser vieja. Ya adquiriste experiencia. Adquiriste maneras de comunicarte, de expresarte. Has hecho lo que has querido o lo que no has querido, pues lo has hecho a un lado mentalmente, cuando menos, porque lo has tenido que hacer. Pero la vejez es una maravilla. ¿Qué se gana? ¿Qué se gana con la vejez? Se gana... no es que... no se trata... Como derecho de piso, como que uno puede ya decir cosas que antes no se atrevía. Yo pienso que la vejez se gana el respeto total y absoluto de todos los miembros que vivimos en este mundo. ¿Por qué? Porque no somos más que pasajeros. Y muy corta la vida. Cada... mira, yo me paro frente al hornito de microondas y cada vez que paso un segundo, digo... Gracias, gracias. Gracias, gracias. Menos de mi vida. Perdóname, pero así no veo. Digo, qué rápido. Ya está pasando. Sí, qué rápido. Pasaron los segundos. Ya hice un minuto este, fíjate, es un minuto menos de tu vida. Es terrible. Ajá. Entonces, si no tenemos la vida con alegría, con bien, con el ayuda de los demás, no nos vamos a llevar nada, nena. ¿Para qué vamos a dejar aquí acumulados las cosas? Materiales, claro, no sirven de nada. Gózalas, siéntelas, vívelas. ¿Desde siempre ha tenido esta alegría por la vida? No, porque la vejez te va dando, te va como cuajando. Hazte de cuenta que vas a hacer chongos amoranos. Ajá. Pones la leche y está toda muy igualita, muy bien, pero de repente se empiezan a cortar con una pastillita que le pones y se van formando los chonguitos amoranos y queda el suero. Ajá. Muy bien. Pues la vida te va haciendo mejor, te va dando experiencia, te va dando moral, te va dando ética, te va diciendo esto es lo bueno y esto es lo malo. Y el que no comprenda eso está perdido, ese se va a ir al infierno derechito. Infierno que así le pusimos al infierno, que quién sabe cómo se llama. Claro, como le pusimos al sillón, sillón. Al sillón, sillón, exactamente. Y entonces eso es lo que da ya la madurez. No, la madurez es una maravilla. La madurez es una maravilla porque te dejas de preocupar por tantas cosas. Llega una de mis hijas y me dice, ¿me prestas este libro de cocina de mi abuelita? Por favor, llévatelo ya, yo ya no voy a cocinar. Llévate este, llévate otros 20 que están acá. No, yo regalé mi biblioteca teológica toda a Nayarit porque allá un amigo mío que es un médico maravilloso, ya muy grande también, se llama Julián Gascon, que es mi amigo del alma. Él fue gobernador de Nayarit y él fundó la universidad, pero no hizo un aula para ciencias religiosas, diferentes, las que quieras. Tú ya se puede llamar, pues, ¿qué te voy a decir? Taoísmo. Sí, budismo. Budismo, estos, ¿cómo se llaman los? Ahora verás, Swiglion, este otro, eran protestantes, el protestantismo y todo. Todo lo que sé, todos estamos buscando qué es lo que nos da la vida, que es Dios. Ahí está. Es para todos. Es que luego que buscamos un manual, no queremos como el manual, como las reglas que nos digan, si sigues estos tres pasos vas a estar mejor y siempre estamos buscando la receta, ¿no es así? Pues ojalá y así fuera. Pero no es así. Porque Dios te dio la libertad de ser y te dijo, ahí tú verás cómo le haces, porque yo te he dado el conocimiento de lo que es el bien y el mal. Y tú verás cómo le haces. ¿Y siempre has cogido bien? Trato, cuando menos, toda mi vida, de escoger bien. ¿Y si no repone? Bueno, no creo que haya yo dejado de hacer cosas malas, no lo sé, pero de chiquita en tantas cosas. Por ejemplo, mi hermano, yo le ayudé a enterrar un pollo porque iban a nacer pollos y estaba vivo el pollo. ¿Por qué enterraron al pollo? Porque íbamos a nacer pollos. Me decía mi hermano, de este va a ser un árbol de pollos. Y yo decía, pues hay que enterrarlo. Pero entonces fue un buen motivo. Era una cuestión inocente, no era con una maldad. Por eso, pero haces cosas malas. Ah, claro, también le regalaba a su papá lacranes. Envueltos en una hoja de plátano. Exacto. Ahí está. Bueno, vamos a hacer. Y mi papá me decía, no andes agarrando esto, niña, como no es un regalito para ti. Entonces, desde entonces ya ve hasta en los animalitos esta creación. En Tamás Unchale, en Tamás Unchale, con las cinditas, que fueron mis mejores y más lindas, bellas amigas. Me decía, vamos a buscar a la creación. Le dice, lo llevas de regalo a tu papá, ¿cómo no? En una hoja de plátano la arrancábamos. Y se lo llevaba ahí. Y yo era la única que llevaba una botella colgando con agua purificada para no ponerme mal del estómago. Qué lindos recuerdos. Y tiene muchísimos más. Sí, muchísimos. Ahora, vamos a hacer una pequeña... Pero, ¿cómo sabes tanto de mí, niña? Ah, pues porque yo quería que me contara de todo y entonces es muy difícil... Bueno, vamos a la pausa. Exacto, porque quiero que me platique de Plácido Domingo. Con mucho gusto. Que fue su maestro también. Y de su pintura. Con mucho gusto. Su pintura también. Y de los viejitos y de los gentes que ayudo. Ay, ya ve, ya. Nos va a contar todo cuando regresemos. Así es que no se despeguen. Una pausa, por favor. Volvemos rapidísimo. Aquí no se vende nada, de todas maneras. No se vende nada. Nada más es para que descanse.